Hermanos, que ponga, que apague su teléfono en el amor de Cristo y podamos meditar, que nada nos distraiga para meditar en la Palabra. ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? ¡Sí! Usted es el tío, soy yo, nosotros somos un poco contentos, somos preocupados, tristes, estamos contentos, nosotros estamos en la casa del Señor, amado hermano. ¡Sí! ¡Sí! Gloria al Señor, vamos a estar contentos y gozados porque tenemos un Señor, un Dios Todopoderoso. ¡Amén! Les pregunté, ¿cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? ¡Amén! Para muchos será dulce, pero para muchos será mal. Porque eso es la Palabra. En el 16 de la Biblia, cuando Daniel se comió, comió el libro, dice que le supo dulce su Palabra. ¡Abrazo que llamamos! Vamos a cargarnos más. Hablamos en un día del Evangelio San Juan. El tema le pusimos, voluntad de quien estás haciendo. Y vamos a ver tres puntos. Voluntad de Dios, voluntad del diablo, y tu propia voluntad. ¿Voluntad de quien estás haciendo? El Evangelio San Juan, capítulo 6, en su versículo 38 y 39. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Se pone sobre sus pies por reverencia a la Palabra. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que yo, que de todo lo que me quiere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postreo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Habla tu Dios de la gloria. Habla nuestras vidas. Habla tu pueblo, Señor mi Dios. Tú estás aquí, mi Padre amado. Tú nos amas. Y por misericordia, Padre de la gloria, tú nos vas a hablar en esta mañana. Habla conforme a nuestra necesidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar, amada iglesia. Jesús, dice la Biblia, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús, ya hemos visto que Él nació en un lugar sucio. Él no nació en un lugar limpio. Pero Él era el regla reyes y Señor de señores. Y es el Señor de señores que arregla reyes. Y Él dice, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesús, ustedes todos sabemos, nació, creció, iba creciendo en la estatura, en el conocimiento, en sabiduría, en todo. Pero siempre Él se fue sujetando, obedeciendo a su Padre. ¿Para qué? Para darle un ejemplo a nosotros como pueblos, como iglesia. Para que no podamos decir o que digamos, no podemos nosotros pasar estas tentaciones, estas luchas, estas pruebas, sino que Él pasó todo. Él creció en el conocimiento, en la sabiduría. Pero es siempre haciendo la voluntad de su Padre. Ahí mismo el Evangelio San Juan 4.34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la copia de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. Él siempre obedeció al matamiento de su Padre. Dice la Biblia que no tenemos que hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Los más cuatro dijeron a mí, pero pues los cuatro hermanos, gloria al Señor. Y dice en el Evangelio San Juan 5.30, no puede, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Voluntad ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Mamá la sierra. ¿Cuántos hicimos la voluntad de Dios este año? ¿Cuántos nos esforzamos este año en hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuántos hicimos nuestra propia voluntad? ¿Ustedes sabían que los fariseos, cuando Jesús estaba enseñando, predicando, los fariseos se molestaron? Los fariseos se molestaron y ellos dijeron, nosotros tenemos un solo Padre. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Abraham, ustedes me escucharían, ustedes entenderían mi mensaje, entenderían, mi doctrina. Pero ustedes, dice, hacen su propia voluntad y me quieren matar. ¿Así dice su Biblia? Le voy a dar lectura a las citas. En San Juan 8, 39, a 44, respondiendo, le dijeron, nuestro Padre es Abraham, Jesús les dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 44, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Abraham, fuese Dios, pues ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, estoy en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. 44, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre, queréis hacer, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, y Padre de mentira. Dice el San Juan 9.4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, y Él se sometió, Él se sujetó a todos los mandamientos, y Él nos dijo, hoy no voy a la iglesia. Usted sabe la historia, no vamos a entrar en muchos detalles, pero usted ha leído su Biblia, dice la Biblia, que cuando Jesús iba a predicar a la salvia, Jesús regresaba y enseñaba en las sinagogas. Él se iba a predicar con sus discípulos, y regresaba a predicar en las sinagogas. Por eso cuando fueron a tres soldados, dijeron, yo siempre he estado en la iglesia predicando, siempre he estado en las sinagogas enseñando, ¿por qué no me agarraron allá? Porque vienen hasta acá. Él siempre anduvo predicando la bendita palabra, hizo la voluntad de su Padre. Dice en Efesios, que Él se despojó, tomando en forma de cielo. Tuvo tentaciones, claro que tuvo tentaciones, amado hermano. Tuvo tentaciones como cualquiera, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos. Amados hermanos, ¿por qué tomé este tema? ¿Por qué no le orar, le orar a Señor Dios, si no le darme una palabra para combaternos a todos? Regresamos al Evangelio. Iniciamos. En el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Esta palabra que levantó mi corazón. ¿Y sabe por qué? Jesús le entregaron, el Señor, nuestro Padre entregó, a Jesús, una responsabilidad. Le digo, de todo lo que el Padre me dé, lo que Él me dio, nada, se va a perder. Yo lo voy a resucitar. Pero ahora pregunto, ¿a cuántos el Señor les entregó dones, les entregó talentos? ¿A cuántos el Señor este año entregó ministerios? ¿A cuántos a este año el Señor les dio responsabilidades? ¿A cuántos el Señor les dio talentos para utilizarlos, y los hemos enterrado? ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto hemos perdido por no querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto hemos perdido por no hacer la voluntad de este año? ¿Y sabe qué dice la Biblia? En Oseas 4, es mi pueblo que les dio por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, muchos somos cautivados, muchos somos oprimidos. ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? La voluntad del diablo y Dios la propia voluntad. ¡Qué tremendo, hermano! Amados hermanos, el Señor le dijo a los fariseos, ustedes hacen su propia voluntad. Todos hemos servido, hemos dado gracias a Dios, ¿sí o no? Dimos gracias a Dios. Pero aquí no queda todo, amados hermanos. Aquí no terminó nuestra carrera. La carrera sí. Pero ¿cuántos votaron ministerio este año? ¿Cuántos abandonaron su ministerio este año? ¿Y eso es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos dejaron el ministerio? ¿Cuántos perdieron con lo que Jesús dice? Yo no. Lo que el Padre me dio, nada se va a perder. Y lo que el Padre te ha dado a ti, a mí, un día no me va a pedir. El siervo nos predicaba el martes y él decía, en aquel día que te diga el Señor, ¿qué hiciste con tu familia? Aquellos que le dio cinco, aquel que le dio dos, aquel que le dio uno. El que le dio uno, lo enterró. Jesús tuvo luchas, tuvo tentaciones, amada iglesia. Pero dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerle nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No puede decir Jesús era Dios, pero también era cien por ciento Dios y cien por ciento hombre. Y él fue el modelo para ti y para mí, para no pecar. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer cuando la encontraron? Está escrito en la vida de Moisés, todos los cincuenta y la mujer tiene que morir. Apedreado. Jesús estaba escribiendo. Cuando Jesús levantó la cabeza y dijo, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? No hay nadie, Señor. Porque yo te condeno. Pero le dice, ve y no peques más. ¿Qué recomendación? Señor los perdona, amados hermanos. ¿Cuántos hemos tirado ministerios? ¿Cuántos hemos abandonado ministerios? ¿Cuántos hemos abandonado lo que Dios te ha entregado? En aquel día, si Dios cuenta, nos pedirá. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Por falta de conocimiento. Por falta de entender la bendita palabra. Por no entender la bendita palabra, amados hermanos. El pueblo está perdiendo. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, ¿sabes cuál es la voluntad? Hacen nuestra propia voluntad. Si quiero, vengo. Si quiero oro. Si quiero, leo la palabra. Si quiero, me congrejo. Llevo la hora que yo quiera. Esa es mi propia voluntad. Pero dice la Biblia, el que hace la voluntad de Dios, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Aunque hagan luchas, haya pruebas, ese hermano, esa hermana, está de pie en la casa de Dios, está orando, está aclamando, aunque hagan luchas, porque está haciendo la voluntad del Padre. No la voluntad de él mismo, de ella misma, no, está haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice el mundo, pase su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es un viento, de lloviendo, haga frío, ese está ahí. ¿Cuántos queremos comprometernos con el Señor este año? Este año ya se fue, 2021. Ya estamos finalizando un pedan día solamente. Este año al muy largo, hermano, de verdad, tengo poco tiempo. Pero es una palabra, hermanos, lo quiero resumir. Digo, por falta de conocimiento, hermanos, de la palabra, el pueblo se está perdiendo. ¿Y sabe por qué? Cuando no hay conocimiento y hambre de Dios, y hambre de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace el pueblo de Dios? Entra y sale, entra y sale. Viene el testigo, con su carretilla, se lleva un grupito, dice, Pastor Alfredo, conocí la verdad, me voy. por falta de conocimiento de la palabra. Y dice, dice Isaías, Isaías 5.13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria apreció de hambre y su multitud se coctece. Por falta de conocimiento, amada iglesia, amado pueblo de Dios, necesitamos buscar del Señor. Yo platicaba con los hermanos, les digo, hermanos, tenemos que tomar una decisión, con Cristo o con el diablo, pero si recibimos al diablo, con Cristo nos vamos a ir. Pero es tiempo de decidir, es tiempo, Cristo viene pronto, amados hermanos, ¿cuántos lo sabemos? La Biblia lo dice y la Señal lo está diciendo. Amada iglesia, busquemos al Señor con todo nuestro corazón y por qué no decir como dijo el salmista, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Salmos 143.10 Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me guíe a tierra de tu Dios. Enséñame. ¿Cuántos oramos y decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Es cierto, Señor, no entiendo, no comprendo, no entiendo, Dios mío, pero enséñame lo que dice Hebreos 12.2, no vos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es cierto, Señor, no entiendo, no comprendo, pero revelame, Señor, renueva mi pensamiento en mi corazón, yo quiero hacer tu voluntad como tú lo has mandado. Enséñame, enséñame a obedecer a ti. Salmos 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es como decía el salmista? Enséñame a hacer tu voluntad. Ya no quiero fracasar, Señor, ya no quiero equivocarme. ¿Cuántas faltas cometimos hoy? ¿Cuántas veces le fallaste a tu esposa, a tus hijos? ¿Cuántas veces fallamos? Porque no hay conocimiento cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a febrar. Amados hermanos, es tiempo que busquemos al Señor. El Señor viene pronto. Usted estudia la Biblia y las señales que están mirando también lo están anunciando. Cristo viene pronto. Y la iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que estar preparados. Todos. Todos. Con esto termino. Nos vimos a San José lo decía a los hermanos. Toda persona que se prepara para un doctorado, un licenciado, un contador, ¿cuántos años se prepara? ¿Cuatro, cinco? Depende de la carrera. ¿Cuántos años lleva tú el Evangelio y no sabes ni qué dice el libro de Génesis? Uno. ¿Cuánto tiempo llevas conociéndole el Evangelio? ¿No sabes dónde está el libro de Nahum? ¿Dónde está Esther? ¿No lo sabes? ¿Te mandan a buscar un texto de los profetas menores o los profetas mayores? Llevamos quince, veinte, diez, ¿Sí? Esto, toda persona se prepara para un título en la tierra. Recibe un título, pero tú y yo recibe una corona. Y una corona solo es la salvación, la vida eterna. La vida eterna, amados, amados, amados. Esa cuenta. Por eso los proverbios dicen busca la sabiduría, busca la inteligencia y átalas a tu cuello y cuídalo como la niña en tus ojos. ¿Eh? ¿Y quién es la sabiduría? ¿Quién es la inteligencia? Vayamos a la palabra. San Juan 539 dice escudriñar las escrituras. Los padres quieren tener la vida eterna y suena serán testimonio de mí. ¿Quieres saber de Jesús? Vayamos a la palabra. Escudriñemos la palabra. Pero si no estamos orando, no estamos congregando, no estamos esforzando, hermanos. Cuidado. Cristo viene y nos vamos a quedar. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de ponernos a cuentas como el Señor. Yo te voy a invitar. Si este año no pudiste, no pudimos cambiar, no pudimos servir al Señor. Te dieron el ministerio a los tres meses lo votaste como si el trabajo fuera del pastor o el trabajo fuera de la iglesia. El que te llamó a ti, a mí fue el Señor. No fue el pastor, no fue la iglesia. Fue el Señor, el Señor, el pastor, el pastor es el que nos llamó. Entonces, ¿por qué estamos sirviendo a medias? No estoy enojado, hermanos. No estoy enojado. No estoy enojado. Pero a veces estamos sirviendo a medias, trabajando a medias como pensamos que estamos sirviendo al hombre. No. Puede ser todo lo que hagáis hacedlo para el Señor. Sea para barrer, sea para todo, es para el Señor. Pues les aseguro, amada iglesia, que no estamos metidos en la obra del Señor. Que no sabemos ni quién pone sillas. Cuando tú llegas, ya están las sillas colocadas, ya está trapeado, ya está limpio. desconoces. Si no conoces cómo está la iglesia, no creo que conozcas al Señor. el que conoce a Dios se involucra en la obra de Dios y se apasiona por la obra de Dios. Busca, se enamora de Dios, pero el que no. Y me voy con Cristo. Amados hermanos, si este año no hemos podido trabajar, Dios nos da una oportunidad, hermanos. Jesús dice, de todo lo que me diga el Padre, nadie se perderá. Yo lo voy a resucitar en el día posterior. Tú ya este año perdiste el ministerio. Este año llegaste a la iglesia. Ahí, pastor, voy a pasar a cantar ya la última semana. Pero si viera, pastor, ya. Ya no más. Jesús no tuvo luchas. Jesús las tuvo. Pero nos dijo, Padre, si es posible que vaya esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde sobre tus pies. Te digo, lo que hicimos hacer en breve es asumirlo. Lo amado amada iglesia. Este año, si Dios nos da vida y Cristo no viene este año, que este año podamos ser mejores. Que este año tú te comprometas con Dios. Que este año tú te bautices. Que este año tú busques la presencia de Dios. Que este año tú y yo estemos preparados cuando Cristo venga. Que este año ya no vamos a dejar en el ministerio. Que este año nos vamos a esforzar. Y decide, Señor, es duro este camino, pero que se haga tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad aquí. Yo quiero ser tu voluntad. Este año, Señor, llegaba tarde, pero hoy voy a llegar más de tarde, Señor. Voy a esforzarme. Me levantaba a las nueve, cuarenta y cinco. Quiero irme al punto para ir y media. Voy a ir a más temprano. Hoy sí me voy a involucrar, Señor, en la obra. Hoy sí me voy a involucrar. Pero no solamente tres meses, hermano. No dos meses. Y así como empezamos perdiente, así terminemos el año. Acaso dice en la Biblia que vamos a aumento en aumento. Pero voy a decir ¿cómo vamos a dar? No te agrego. ¿Terminó el año y nos bendimos en la iglesia? Amado hermano, hoy, si tú estás agradecido con el Señor, todos estamos aquí por agradecimiento. Fallamos, es cierto. Pero Dios tiene misericordia en nosotros. Si tú quieres cumplimentarte con el Señor y estás agradecido con Él, que a pesar de las luchas te alejaste cuatro o cinco meses, no lo sé, o circunstancias, no lo sé, pues el Señor te ha traído es por un propósito porque Él te ama. Porque Él dice lo que el Padre me dio, ninguno se va a perder. Y tú y yo le pertenecemos al Padre. pasamos. Ahora, nuestros hermanos cantan un canto de alabanza. Vamos a orar a Madre Iles. viene un año más y no podemos seguir así. Viene un año más y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Padre, en el nombre de Jesús. quieres comprometerte con el Señor este año y trabajar en su obra, hacer un cambio radical en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Tener un buen cambio, ser ejemplo para otros. Si tú te levantas, tú levantarás a otros hogares. Si tú como matrimonio te levantas, levantarás a otras familias. Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, si. Si alguien quiere aceptar a Cristo y si alguien quiere conciliarse con Cristo, es el momento. Es el momento del tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación que el Señor te ha traído en el mejor lugar. Reconcilla aquí con Él. Si te empiezas a acercar a Cristo, pasa. Cuando alguien toquece un regalo material, lo aceptamos porque lo recibimos en este regalo que es la vida eterna. acércate. 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 Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, mi Dios, porque tú has hablado a tu razón que cada uno de nosotros para de lado. gracias. Gracias, mi Señor, mi Dios, con tu misericordia, Señor, hoy nos reconciliamos contigo. A mi boca cuentas contigo porque tú verás una oportunidad más. Este año no te puedes destruir. Este año no me impactó dejar el ministerio como tú me lo distes. Este año se pide a medias. Pero ayúdame, Señor, lo dijo el salmista, ayúdame. Enséñame a ser tu voluntad. Es por saberlo más este año. Hacer ejemplo para hoy. en el nombre de Jesús que el Señor está sanando. El Señor está sanando. Aleluya. El Señor está sanando en el nombre de Jesús. El Señor está sanando. reconciliado. Reconciliate con él. Señor, perdóname, este año no pide. Por aquí estoy. tengo delante de ti. Tengo delante de ti. Tengo delante de ti. Tengo delante de ti. Homero, ¿bé? No. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y si te volamos, de la cruz al morir, y la fuerza encerrada, todo el mundo es cristiano. Y a la bendición de Dios, Señor, la libertad y el nombre de Jesús. Y a la bendición de Dios, Señor, la bendición de Dios, Señor, la bendición de Dios, Señor, la bendición de Dios. Y a la bendición de Dios, Señor, 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 la bendición de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días